Lamentablemente esta mañana ya nos hemos encontrado con la mayoría de los precios cambiados tenemos listas a cada rato, cada hora están llamando para incrementar lamentablemente el precio pregeneralizado en el caso de nosotros la línea blanca que llámese heladera, lavarropa, cocina y todo lo que es mueblería han sufrido precios indudablemente que si, están cambiando todas las fábricas que están mandando a diario y a cada rato como les decía recién listado de precios nuevos ¿Los proveedores están enviando las cosas o no? Sí, 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 en ese sentido no ha habido freno de mercadería, entrega de mercadería lo que sí, actualización en forma permanente ¿Qué es lo que más ha incrementado en estas últimas horas? El tema de la mueblería, es una de las cosas que más ha aumentado digamos, no así a lo mejor heladeras, cocina, lavarropa el aire acondicionado y lo que este ve y muebles es lo que más ha variado en este momento o sea, esto ya viene y hace 15 días, lamentablemente ya no se paró más ¿Y en las ventas se está anotando, no? No, se ha estado vendiendo bien, no sé, porque la gente ha sacado, indudablemente ha sacado el dinero de la calle el gobierno está pagando todos los días diferentes tipos de jubilaciones, pensiones, asignaciones y bueno, eso le ayuda mucho al comercio también, porque si no esto fuese un parate total ¡Gracias! 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 ¡Gracias!